Se destapa la verdadera relación entre Rocío Carrasco y Rocío Jurado, su madre. Ya sabemos que la docuseries sobre la hija del artista no solo está dando a conocer cómo fue la etapa de su vida junto a Antonio Aviflores, sino que también está mostrando cómo fue su infancia y ella no se da cuenta de que se está notando lo rebelde que era. Dejó a la madre llorando, tirada ahí, a los 17 años se quería ir de su casa y la madre se lo rogó, se tiró en el piso revolcándose para que no se fuera y no obstante ella se fue. Entonces ahí vemos un poquito la cara rebelde de esta chica, que no es que sea mala gente, sino que tiene sus errores, no podemos creer a lo loco. Ya sabemos que Rocío está en boca de todos desde hace unas semanas con el motivo de esa docuseries sobre su vida. Unos episodios en los que otras cosas, entre otras cosas, ha hablado de su madre, que ya sabemos que Rocío Jurado. Un tema sobre el que quisieron opinar este jueves, los colaboradores de Sálvame destapan, ellos destapan, cómo era la verdadera relación entre madre e hija. Lo que dice Antonio Montero acerca de la relación, estas son personas, son colaboradores de Sálvame que han estado, son gente ya que tiene una edad y que ya han vivido esa etapa cuando esta chica era niña. Antonio Montero dice, Rocío era una niña muy rebelde, que dio bastante guerra a su madre, sobre todo de adolescente. Era una niña bastante consentida. Así como es lo que comenta Antonio Montero, que la conocía. En este comentario que hizo Antonio Montero estuvieron de acuerdo el resto de los compañeros presentes en el plató de Sálvame, quienes comentaron que tenía la sensación de que Rocío Carrasco tenía remordimiento por lo rebelde que fue. Eso también le opino yo. Yo pienso que ella, esa gran depresión que tiene es porque sabe que se portó mal, sus padres murieron y arrastra como un arrepentimiento de no haberse portado bien. Es normal. Yo creo que eso es muy ilícito que pase eso. No le veo nada extraño. Es decir, eso puede ocurrir. Por otro lado, Jesús Mariñas también comenta lo siguiente. Hubo más amor y más entrega de madre a hija que de hija a madre. Es decir, la niña cuando tenía 17 años, 18, 19, 20 incluso, es decir, es una niña bastante rebelde, tal. Entonces, claro, ella arrastra, por lo que veo yo, esa es mi opinión personal, es como decir, te portas mal con tu madre, con tu padre, luego ellos mueren. Fuiste muy rebelde, ¿qué te vas a sentir? Obviamente te vas a sentir mal porque no pudiste resarcir ese daño o, digamos, ese mal comportamiento, no lo pudiste arreglar y tu madre no pudo disfrutar de tu buen comportamiento que después pudiste haber tenido en otro momento. Ese arrepentimiento te da lugar a depresión porque no te pudiste, no pudiste arreglarlo, no pudiste decir, bueno, era rebelde cuando era niña, pero ahora soy adulta y soy guay, estoy muy bien con mi madre y ella está disfrutando de eso conmigo. Esa parte no la pudo disfrutar su madre. ¿Por qué? Porque ella siguió de esa misma manera. Cuando la madre murió, ella no había cambiado. Entonces ella la hizo caer en depresión, pienso yo, esa parte, esa, esa, digamos, no pudo resarcir ese mal hecho hacia su madre, esas malas sensaciones no las pudo aliviar portándose bien con el tiempo. Eso es lo que suelen hacer los adolescentes, después cambian, pero en este caso como su madre murió cuando ella no estaba todavía muy joven, pues no pudo disfrutar totalmente de la madre y no pudo darle a entender a la madre que había cambiado. Jesús Mariña ya sabemos que piensa de que, de que la madre tuvo más entrega de amor de madre a hija que de hija a madre. Como apunta Lidia Lozano, después de meses de gira fuera de España, fuera de España, cuando Rocío Jurado llegaba a nuestro país para subirse un escenario, Rocío Carrasco no acudía a verla actuar. Yo siempre pensé que la niña disfrutaba puteando a la madre, dijo Jesús Mariña. O sea, que la niña disfrutaba puteando a la madre, es la opinión de Jesús Mariña. Porque llegaba de viaje la madre, de tocar, muchos meses fuera, daba un concierto aquí, luego de llegar a España daba un concierto y la niña nunca acudía a verla actuar, recién llegada la madre. O sea, es algo muy raro, ¿no? Es normal que quieras ir a ver a tu madre porque tienes meses sin verla. O sea, por eso Jesús Mariña comenta de que él pensaba en sus adentros que la niña disfrutaba puteando a la madre. Una relación entre madre e hija sobre la que los espectadores están pudiendo conocer muchos detalles gracias a la docusería de Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva, donde se seguirá ahondando en cómo fue la infancia de la hija de la cantante. Todo esto se va a seguir viendo en los siguientes capítulos. Así que pendiente, amigos, de la relación. Esta relación de la que estamos hablando es supuestamente la relación verdadera. Sabemos que era la madre adoraba a la hija, pero que la hija, al ser rebelde, pues no seguía ninguno de los pasos de la madre, ninguno de los consejos. Entonces le daba dolores en cabeza. Según dice Jesús Mariña, fue más el amor de madre e hija que de hija madre demostrado. No es que tuviera más amor o menos amor, sino que se demostró más, la madre le demostraba más a ella que ella a su madre. Y también, para repasar lo que hemos hablado, Antonio Montero dijo que era una niña bastante guerrera y que le daba mucha guerra. Ya sabemos que, contado por ella misma, por la misma Rocío Carrasco, se fue a los 17 años de su casa, aunque la madre quedó llorando en el piso. Eso no se me olvida porque es algo muy grande. Por eso es que esa depresión puede ser producto de un remordimiento. También lo comenta Antonio Montero y yo estoy de acuerdo con eso. Pues muchas gracias, amigos. Veo que están siendo muy receptivos con estos vídeos y eso me gusta. Me agrada que se suscriban y estamos en contacto. Sigan en contacto conmigo, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los nuevos vídeos que voy a estar haciendo sobre este tema y sobre algo de la prensa de corazón también. Otros asuntos, claro, de la prensa de corazón. En la parte de comentarios, dejen sus comentarios como lo están haciendo. Que me gusta leer lo que opinan ustedes, ¿no? Me encanta ver lo que opina la gente de todo esto que está pasando en relación a Rocío Carrasco y todo su entorno. Muchísimas gracias. Chao. 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 ¡Gracias!